Cada día poneses en mis brazos Te despierto, cabecitas de amor Qué bueno lanzarás tu anillo Me soncan y guíen las canas que te cruzan Cada letra que yo escribo es para ti Pero yo solo te conozco En mis sueños, randón Si solamente fueras mía Los lugares que te llevaría Si a verte feliz y verte sonreír No hay ganas que te haría Te daría todo la mano No sé cuento si os haces ser mío No quiero despertarme de su sueño Eres toda la razón de mi existir En tus ojos me apagó Que no hay salvación Si solamente fueras mía Los lugares que te llevaría Para verte feliz y verte sonreír No hay nada que no haría Te daría todo la mano No hay nada que no se quen No hay nada que no se quen Si solamente fueras mía Si solamente fueras mía Si solamente fueras mía Si solamente fueras mía No hay nada que no se quen No hay nada que no se quen No hay nada que no se quen Si solamente fueras mía Que el sombrero se respira